hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar un brioche relleno con manzana que es una auténtica delicia es una receta fácil el resultado es más que delicioso queda un brioche una masa súper jugosa muy esponjosa con este relleno de manzana que es una auténtica delicia así que os recomiendo que no la perdáis y quedaros hasta el final que vais a ver qué cosa más rica vamos a preparar hoy también os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y activando la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos para preparar la masa del brioche necesitamos 500 gramos de harina de fuerza harina de trigo para hacer el pan tengo aquí reservado 50 gramos más por si me hace falta necesitamos 240 mililitros de leche 80 gramos de azúcar y 100 mililitros de aceite en mi caso es aceite de oliva virgen extra pero podéis utilizar aceite de girasol semillas o el que más os guste también necesitamos un huevo en mi caso es un huevo de tamaño grande que pesa aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida la piel rallada de una naranja grande que mira yo he utilizado esta naranja que la ve muy bien la piel antes de rayarla media cucharadita de sal y 5 gramos de levadura seca de panadería fácilmente se encuentra en cualquier supermercado en formato de sobres de 7 gramos simplemente con retirar un poquito de cada de un sobre es suficiente pero también podemos utilizar levadura fresca de pan y entonces necesitaremos 12 gramos lo primero que he hecho ha sido calentar durante 50 segundos la leche en el microondas la leche la tenía fría de la nevera y necesito que tenga una temperatura aproximadamente de unos 34 35 grados y entonces con 50 segundos en mi microondas ha sido suficiente para alcanzar esa temperatura ahora lo que vamos a hacer es añadir la levadura seca de panadería le vamos a poner una cucharada rasa de azúcar de la que tenemos para la receta y una cucharada también de harina vamos a mezclar un poco y vamos a dejar reposar durante unos minutos esta mezcla la mezcla que hemos preparado con la leche la levadura la harina y el azúcar mira ya han pasado siete minutos y ya vemos que la levadura comienza a hacer efecto porque empiezan a ver burbujitas arriba y ya como que ha engordado la mezcla esto nos sirve primero para preparar la levadura y que ya inicie a estar lista para añadirla a la mezcla y para asegurarnos de que la levadura hace efecto porque a veces la tenemos guardada a tiempo y cuando vamos a utilizarla pues no sabemos si ha caducado o no así que este es un buen truquillo para saberlo así que seguimos con nuestra receta mirad yo voy a trabajar con mi batidora amasadora y en el recipiente he puesto el huevo entero voy a añadir el azúcar y con unas varillas lo voy a batir hasta que se quede mezclado e incorporado si no tenéis este tipo de amasadora los mismos pasos tenéis que seguir para hacerlo a mano y se hace igualmente vamos a añadir en este momento el aceite y mezclo también con el resto de ingredientes cuando ya tenemos bien mezclado el aceite añadimos la leche que habíamos preparado con la levadura seguimos mezclando hasta que se incorporen los ingredientes y ahora que ya lo tengo bien mezclado voy a añadir la mitad aproximadamente de la harina la harina ya la tengo previamente tamizada voy a mezclar con una lengua pastelera ahora le voy a añadir la ralladura de la piel de la naranja que le va a dar un sabor y un aroma extraordinario esta masa y le ponemos la media cucharadita de sal mezclo un poquito y añado el resto de harina siempre es conveniente reservarse un poquito por si acaso no hiciera falta toda porque no nos interesa que la masa quede muy dura mirad yo me voy a reservar este poquito que son unas dos o tres cucharadas y si veo que la necesito la añado más adelante lo mezclo un poco y ya lo vamos a pasar a la batidora con el gancho para amasar si lo estamos haciendo a mano pues cuando ya no podamos mezclar más lo pasamos a la mesa y lo amasamos a mano bajo el gancho de amasar y voy a amasar en el 2 durante unos 10 o 12 minutos hasta que se forme una bola y que se quede todo despegado de las paredes han pasado 12 minutos desde que he comenzado a amasar con la máquina y voy a hacer la prueba para saber si ya la masa la tenemos en su punto mirad vamos a coger una porción de masa tiene que quedar ligeramente pegajosa así que ahora lo que es de textura está estupenda pero tenemos que estirar la masa entre los dedos y tenemos que formar una membrana casi traslúcida y que tarde en romperse veis se rompe con facilidad con lo cual voy a dejarla que siga amasando por lo menos otros 5 a 7 minutos más y luego volveré a comprobar si ya está en su punto y seguimos después de haber estado amasando durante 7 minutos más vamos a comprobar la textura de la masa para ver si ya la tenemos perfecta la vamos a coger una pequeña porción vamos a estirar entre los dedos y se tiene que formar una membrana que tarde en romperse y que se vea casi traslúcida y bueno pues la membrana está perfecta mirad mirad que pasada así que la masa ya la tenemos lista voy a dejar la masa en el mismo bol donde la he amasado y la voy a tapar con un corrito que tengo simplemente para utilizar con las masas la voy a dejar fermentar durante 2 o 3 horas según la temperatura que tengamos en casa o en la cocina va a tardar más o menos tiempo pero tiene que triplicar al menos su volumen y mirad la harina que me reservé que no la había puesto que serán un par de cucharadas no ha hecho falta añadírsela sabremos que no hace falta añadirla o que si necesita añadirla si durante el amasado vemos que no se forma la masa no se forma la bola si la notamos demasiado húmeda o demasiado pegajosa entonces la añadimos poco a poco pero en mi caso ya veis que no me ha hecho falta el relleno lo voy a preparar con 3 manzanas que en mi caso son tipo golden pero podéis utilizar las manzanas que más os gusten 80 gramos de azúcar media cucharada de mantequilla sin sal que yo tengo aquí un trocito preparado que pesa aproximadamente 20 gramos una cucharadita de zumo de limón y media cucharadita de canela molida también vamos a necesitar 50 gramos de uvas pasas en mi caso son sultanas que no tienen hueso y el zumo de media naranja mirad necesitamos hidratar las uvas o las pasas con el zumo de la media naranja yo ya lo tengo preparado desde hace una hora aproximadamente para que se queden bien hidratadas y bien jugosas pelamos las manzanas una vez peladas las vamos a partir en cuartos y les vamos a retirar el corazón y ahora las vamos a ir troceando de un tamaño ni muy grande ni muy pequeño y las vamos dejando en un recipiente aparte ponemos una sartén amplia al fuego a una temperatura media alta ponemos la mantequilla y esperamos hasta que se funda cuando ya la tenemos fundida vertemos el azúcar y la cucharadita de zumo de limón ahora mezclamos un poco y esperamos hasta que el azúcar comience a fundirse el azúcar ya se ha fundido y se forma una especie de caramelo color rubio claro en este momento vamos a añadir las manzanas mezclamos bien y a una temperatura media vamos a cocinar durante unos 15 a 20 minutos removiendo de cuando en cuando han pasado 10 minutos de cocción y mirad que aspecto van teniendo estas manzanas en este momento le voy a añadir las uvas pasas que ya las he escurrido muy bien del zumo de naranja las mezclo y continúo la cocción hasta que estén listas después de que he cocinado durante 15 minutos en total ya tenemos listo para apagar el fuego y en este momento le voy a añadir la canela molida mezclo bien y la vamos a retirar a un recipiente aparte y vamos a esperar hasta que esté fría por completo antes de utilizarla también vamos a necesitar un molde mirad yo tengo aquí un molde que tiene 26 centímetros de diámetro por 5 centímetros de profundidad y por el interior le coloco un papel de hornear o papel vegetal también necesitamos un huevo para pincelar después un poco de aceite para untar la superficie de trabajo y un poco de mermelada que pincelaremos después nuestro bríos para que tenga un brillo muy bonito después de tres horas en reposo la masa mirad cómo ha fermentado hace mucho frío y necesitamos dejarla todo el tiempo que haga falta para que al menos triplique su volumen ahora lo que vamos a hacer es sobre la superficie de trabajo bien limpia vamos a poner un poco de aceite bien untado por toda la superficie así no le vamos a añadir más harina a la masa y esto nos va a ayudar a estirarla estupendamente sacamos la masa del molde, del recipiente y con las manos también untadas en aceite la vamos a quitarle el gas, a desgasificarla simplemente la vamos a amasar un poquitín estiramos un poquito con las manos y ahora con la ayuda de un rodillo vamos a hacer un rectángulo que sea bastante amplio ya tengo un rectángulo bien amplio bien hermoso y he dejado la masa aproximadamente de unos 4 milímetros de grosor la medida que tiene rectángulos aproximadamente de 50 por 40 y ahora lo que vamos a hacer es repartir el relleno voy a ir formando filas con el relleno tampoco hace falta poner una gran cantidad porque vamos a poner tres filas pero eso sí vamos a procurar dejarlo bien repartido con el relleno ya bien repartido vamos a comenzar a formar el brioche mirad vamos a ir cerrando y vamos a ir presionando bien para que se vaya quedando bien cerrado esta vamos a aplastarla un poquito y ahora esta parte del brioche la vamos a llevar aquí delante así y este lo vamos a cerrar al contrario y a su vez ya doblamos sobre sí mismo y ya lo tenemos listo para cortarlo en los trozos que necesitamos ahora necesitamos cortar la masa en 12 pedazos con lo cual lo primero que vamos a hacer es partir por la mitad si tenemos una regla pues lo podemos calcular exactamente lo partimos por la mitad o bien con un cuchillo o con un como en mi caso con una lengüeta de estas y a su vez cada trozo también por la mitad y ahora de cada pedazo necesitamos sacar tres trozos con mucho cuidado vamos a ir colocándolos en el molde si se le sale un poquito el relleno no pasa nada se lo colocamos otra vez y lo vamos a ir poniendo con la unión donde hemos hecho doblado hacia el exterior los vamos a dejar un poquito separados entre sí porque ahora tienen que volver a fermentar y tienen que aumentar su tamaño de la misma manera voy a ir cortándolos todos hay que reajustar bien el relleno para que luego se quede con una forma bonita y ya que los tengo todos en la bandeja voy a volver a cubrir con el gorrito o con un papel film y lo volveremos a dejar reposar durante una hora para que vuelvan a doblar su tamaño ha pasado la hora de reposo y la masa ha vuelto a fermentar y mirad que aspecto que tiene más estupendo he puesto el huevo en un recipiente un poquito más grande y lo voy a batir con una brocha de silicona voy a ir pincelando por encima para que el brios una vez esté horneado tenga un color muy bonito el horno ya lo tengo precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados aproximadamente Fahrenheit con calor arriba y abajo y voy a poner la parrilla en la parte baja del horno y una vez que tengamos ya el molde allí dentro pues lo vamos a hornear durante unos 20-25 minutos o hasta que lo veamos que está a nuestro gusto doradito y estupendo ya tengo todo pincelado lo voy a llevar a hornear y cuando lo saque yo os voy a decir el tiempo exacto que lo he tenido yo en mi horno acabo de sacar el brios del horno en mi horno ha tardado justo 27 minutos en tener este aspecto tan estupendo bien doradito y ya lo tenemos listo lo he colocado sobre una rejilla y ahora recién sacado del horno voy a pincelarlo con la mermelada para que tenga un saborcito bien rico y para que se le quede este brillo tan precioso ya le he dado sobre toda la superficie con la mermelada y ya la voy a dejar enfriar sobre una rejilla antes de servirla el brios ya está frío ya lo tenemos listo para desmoldarlo mirad simplemente voy a tirar del papel hacia arriba aunque este molde es un molde desmoldable que tiene la base de abajo que se le puede retirar es así pero bueno el papel nos ayuda un montón y bueno la pinta que tiene ya no puede ser más buena y ya lo vamos a pasar directamente a la bandeja donde lo vamos a servir vamos a trabajar seguros así lo voy a centrar bien en la bandeja y ya lo tenemos listo para disfrutar y listo nuestro riquísimo brios relleno de manzana para disfrutarlo como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a sacar un trozo para que veáis como se ha quedado de tierno de esponjoso de jugoso y de riquísimo este brios madre mía aunque se puede cortar a cuchillo perfectamente simplemente tirando del trozo lo vamos a sacar sin ninguna dificultad mirad wow wow que pasada mirad que miga que esponjoso que jugoso perfectamente horneado vamos la miga es una verdadera maravilla riquísimo y ahora voy a cortar por la parte del relleno para que veáis lo jugoso que está madre mía además huele que es una verdadera maravilla mirad mirad que jugosidad que jugosito que esponjoso el brioche bueno bueno es una verdadera delicia y ahora disfrutar del mejor momento que es el probarlo enseguida os cuento que tal está pero huele que alimenta por vosotros madre mía esto está buenísimo el brios está súper tierno esponjosísimo está muy jugoso la manzana le da un toque espectacular la uva pasa también le da un toquecito riquísimo y el puntito de canela bueno es el colofón ideal yo me voy a comer otro trocito porque esto está diciendo cómeme y os aseguro que está de 10 no dejéis de hacer esta receta por favor que os va a encantar seguro por vosotros tampoco olvidéis ver mis próximas recetas os espero que es rico que es muy duro y Gracias por ver el video.